Tengo algo que decirles de feminismo. Voy a decir que no somos amargadas ni frustradas sexualmente, ni envidiamos a otras, ni nada de esos estereotipos que dicen. Porque he visto vídeos como este, que dicen que las que criticamos los piropos y todo eso, y las violaciones, todo eso, es porque ninguno nos hace caso, nadie nos dice nada, nadie nos quiere, eso es mentira, ¿entiendes? Eso es mentira, ¿por qué no? Porque vale, sí, es verdad, vale, pues... Ahora, me gusta un chico, estoy pasando por un desamor, ¿vale? Porque él no me corresponde. Al gimnasio donde voy, yo le... A mí me gusta uno de los chicos, pero él me ha bloqueado las redes sociales, me hace caso... Y mira, eso quiere decir que vaya odiándolo, o vaya... Y él me vuelve loca. ¿Y qué? Eso quiere decir que vaya violándolo, lo acose, o vaya hablando mal de él. No, o sea, y además, si yo realmente tuviera una frustración humorosa, como dicen las feministas, lo lógico sería que atacara al chico ese que me gusta, no a todos los hombres. O sea, lo lógico sería, o sea, y antes me gustaba este, el azul, mirando, un cantante famoso. Antes me gustaba este mucho. Y tampoco me correspondió. Y claro, si fuera así, entonces lo lógico es que le hiciera la vida imposible al chico de gimnasio que podría atártela porque lo veo todas las semanas, o más, tres veces a la semana, y podría fastidiarme la vida. Y no lo hago porque no soy así. En fin, es una cosa lo de darle a semillares que es otra cosa. Pero si yo realmente fuera, como dicen, estaría fastidiando a un hombre, no a todos. ¿Entiendes? Y vale, pues ¿por qué no le gusto al chico este que va al gimnasio? ¿Por qué yo no le gusto? No es porque sea poco atractiva, ni sea peja, ni tenga ningún complejo de eso. Simplemente que tiene novia, o probablemente siga con ella. O si no, a lo mejor es que todavía no la ha superado. Y eso. Y entonces, pues, 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 pues la ha conocido antes que a mí, igual que Darsul. Tiene novia, la ha conocido antes, y no va a dejarla por cruzarse conmigo, ¿entiendes? O sea, no, o sea, no lo va a dejar por mí, ¿entiendes? O sea, porque, porque él, no todos los chicos son infieles, ni todos los chicos son violadores, ni esas cosas. Ni todos piensan con esto de aquí. ¿Me entiendes? O sea, pues que no tiene nada que ver, porque... Si yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo, tuviera pareja, tuviera suerte en el amor, tuviera hijos, tuviera novio, seguiría pensando que la violación, que el acoso callejero está mal. O sea, no tendría una doble moral, seguiría pensando que eso está mal. ¿Vale? Y precisamente sería al revés. Si yo realmente estuviera desesperada por tener atención a los hombres, lo justificaría. No al revés. Justificaría el acoso callejero, porque me parecería lo mejor del mundo. No iría diciendo, o sea, es que no tiene sentido. O sea, si yo necesito que un hombre me haga caso, porque voy diciendo justamente lo contrario, que parece que quiero repelerlo. Es que no tiene sentido. ¿Me entiendes? O sea, si yo realmente estuviera desesperada por tener atención o aprobación de los hombres, de que voy diciendo que no nos gusta el acoso callejero, las violaciones. Es que no tiene sentido. ¿Me entiendes? Y después dicen doble moral, que resulta que si el chico es feo, que no le gusta. Y si el chico es guapo, que no es acoso. O sea, si es feo, que es acoso. Y si es guapo, que es un piropo y que se te sientas a la gala de este sublego. Vamos a ver. Normal. Normal, porque, a ver, si un tío es feo, poco atractivo, tú no quieres nada con él. Igual que dirán, ay, doble moral, ay, si es feo, me ha violado. Y si es guapo, y si es guapo, pues me... Pues no, lo concierto. Pues claro, porque yo decido el dónde, el cuándo y con quién, como dicen estas dos. ¿Entiendes? Claro que yo decido el cuándo, o sea, si el chico es atractivo, pues únicamente es fácil que consienta. No quiere decir que siempre la consienta, pero es más fácil que quiera tener un hijo con él, que quiera tener una relación sexual con él, y que quiera tener, casarme con él. Y llámame superficial, pero es así. Ahora, si el chico en cuestión es feo, pues nunca voy a querer nada. ¿Entiendes? Y me parece una molestia todo, y me dirá que quiere tener sexo conmigo, me voy a sentir hasteadas, que eso es normal. ¿Entiendes? Otra cosa es que tú seas feo y tengas complejo de ser feo, es otra cosa. Lo que digo, que el ladrón juzga por su condición, vosotros, sois los que estáis molestos de que nos hagan caso, y por eso pensáis que somos nosotros igual. Y hay varias cosas. O sea, a ver, el feminismo no solamente es una cuestión, porque hay un movimiento feminista, y hay el contrario, o sea, por ejemplo, hay el feminismo cultural, ecofeminismo, todo eso, así que es cierto que demoniza un poquito al hombre y que lo pone como problemático, como tóxico y como destructor, ¿es verdad? Hay feminismos que ponen la masculinidad como tóxica. Pero es que lo demostráis todos los putos días que actúes así. Pero también hay la teoría queer, que el género es una construcción social, y que todos esos estereotipos, tanto la feminidad como la masculinidad, son destructivos. ¿Entiendes? Y después hay algunos que, por favor. Gracias. 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 Gracias.